Estuvimos en Villa General Belgrano, donde estuvimos participando y coorganizando conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, a través del Departamento Central de Enfermería, conjuntamente con todas las escuelas de enfermería que forman profesionales de nivel terciario y de nivel universitario dentro de esta disciplina. En esa conjunción se trabajó en la organización de este congreso. Había tres ejes fundamentales en la organización de este congreso, uno lo que era el uso de las TIC en la formación de los profesionales, el otro eje eran las prácticas simuladas en gabinetes de simulación y el tercer eje eran las prácticas profesionalizantes que los alumnos realizan a través de convenios marcos en las diferentes instituciones de salud del medio donde se encuentran inserta los entes formadores. ¿Cómo es el nivel de la escuela de enfermería de la Universidad de Río Cuarto en comparación con lo que pudieron ver del resto de la provincia de Córdoba? Es muy rico y es muy interesante pensar de que lo primero que debemos destacar es esto, que dentro de la provincia somos tres universidades, Río Cuarto, Córdoba y Villa María quienes tienen la formación de enfermeros en este nivel y el resto son instituciones de nivel terciario como Cruz Roja, Cruz del Sacrificio, el CEP a través del Instituto San Nicolás y otros institutos que hay dentro, esparcidos dentro de la provincia. O sea, lo rico de esto para nosotros significó que desde la provincia desde el Departamento Central de Enfermería convocar a todos los entes formadores. ¿Por qué a todos los entes formadores? Porque todos somos utilizadores de los campos de prácticas que tiene la provincia a través de los hospitales o centros de salud o dispensarios que también la provincia tiene distribuidos en distintos lados. Finalmente, ¿cuál es la apuesta a futuro de la Escuela de Enfermería local teniendo en cuenta que cada vez son más los estudiantes que llegan a Río Cuarto? La apuesta en futuro es muy significativa y fue muy importante en el cierre de este congreso porque fuimos seleccionados como institución para la organización del próximo congreso que va a llevarse a cabo aquí en Río Cuarto.